Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca mal no encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me hago perder la otra mejilla Después de que una garra me araña esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más Algunos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Es un monstruo grande Desahuciado es el que tiene que manejar Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente